Ah, claro. Ahora podremos volver. ¿Te haces enchufado, mando? No, bien. Vale, ya está, ya está, ya está. Pensad que se había vuelto a desenchufar el mando. Chiquillos, volver aquí. No os independicéis tanto. Y hablando de chiquillos, volver aquí. Chiquillos, independizaros. Tengo que volar, ser libres cual pajaretes. Y conseguirme esa judía. Las judías importantes, ya digo. Tercera zona del volcán, montaña, volcán, roca, como se llame. Hay que aplastar a los bebés otra vez. Esta zona ya digo que es predominantemente de puzles. El problema que tiene es que es una zona predominante de solamente un puzle. O dos. Entonces, pues tampoco es lo más entretenido del universo. Mira, aterrizar en las nubes. Chiquillos, que estéis en las nubes. Cuando os decían que estáis en las nubes, lo decían en serio. Afortunadamente este es fácil de hacer. Este puzle de volar a los cielos. Lo único que por aquí abajo también hay bloques escondidos y pienso conseguirlos todos. Pero si me sale bien puedo conseguirlos todos de una. Que creo que puede ser la leyenda cierta. Los he conseguido todos de una. No. Me falta un bloque. No puede ser de otra forma. Chiquillos. Lo mismo de antes. No puede ser agradable. Lo del maltrato a los chiquillos. Si no es maltrato. Es maltrato físico. Pero psicológico también. O sea, no puedes. Me hace sentir incómodo este juego. Cosas que no debería estar viendo. Esto es violencia infantil. Su estado más puro. Chiquillos. Bueno, por cierto, y esclavitud. A picar judías, maldita sea. Volar. Ahora. La mecánica lo único. Lo malo que tienes. Como tienes que cambiar de personajes una y otra vez. Corta un poco el ritmo de juego. Tienes que. Esa moneda es más falsa que echa de encargo. Oye. ¿No es la cara del rey de Dede en la moneda? O me lo parece nada más que a mí. Pero lo que importa es que. Los mapaches. Estos super guays. Se camuflan en otras cosas. Y deja de matar a Mario de una. No lo aprecio. Me ha hecho el ataque de la bola. La bola es mejor. Se ve más fácil. Podrías hacer el globo siempre. Y creo que os voy a apreciar. Primero el ataque de hielo. Y luego si es un ataque de fuego. O jugamos al fútbol. Lo que ocurra antes. Está apuntando al cielo. No me importa. Voy a utilizar un wow bala. Hace mucho que no jugamos al fútbol. Hay que jugar al fútbol. Constantemente. Porque Mario cuando se rebota. Hace a eso. Mario que ha sido eso. No. No. No me gusta. Deja de ir a por más. Lo he soltado. Lo he soltado bien. No me está saliendo esquivarlos. Nunca ahora. Eh. Pfff. Reivelo. Madre mía. Hoy está. Hoy está la cosa. Solo me matan los mapaches. Macho. ¿Qué os he hecho yo? Si no me habéis dado oportunidad. Ah. Espérate. Que se van a curar. ¿Por qué se me había olvidado que estaba el tío ese invocando a la lluvia? No vayas a por Mario. No me faltas al respeto. Está yendo a por Mario. El desgraciado. Por lo menos esta vez sí que lo he esquivado. Me ha hecho el ataque fácil de esquivar. No. Se ha muerto. ¿Por qué no te has muerto? Deja de ir a por Mario. Uf. De verdad. Malas personas. Lo voy a tomar contigo porque es el único que estaba aquí. Lo siento. No tenías culpa. Señor cocotero rojo. No tenías culpa. Pero aún así es que no podía evitarlo. La ir a homicida. Estúpidos mapaches. Lo peor de todo es que me obligan a gastar champiñones. Si es que no es por otra cosa. No es por otra cosa. Mario ha estado tantas veces entre la vida y la muerte. Que ya no le importa nada. Pero es el hecho de tener yo que gastar champiñones. Que me fastidia. Y que sean más rápidos que yo. Es un insulto especialmente grave. Esta vez no he ido por Luigi. Esta vez lo he defendido. El crítico no hace falta. El 69 es todo lo que necesitaba ese hombre. Pueden atacar dos veces los cocoteros rojos. La única diferencia literalmente que tienen con los cocoteros. Que eran verdes. Además del hecho de que sean rojos. No es que sean rojos. Llevan pantalones rojos. La única diferencia. Las modas que les separan entre dos razas distintas. Pero son exactamente lo mismo. Hablando de cocoteros rojos. Ven aquí. Vamos. Vamos. Ah. Tú otra vez. No. Vamos a jugar al fútbol. Creo que va a ser la mejor idea. Mario se ha quedado con las ganas después del fracaso anterior. Pero esta vez está concentrado. Y Luigi no chupes. Luigi que te conozco. No chupes. Gracias. Buen pase. Mario. No tienes por qué pasarle a Luigi tampoco todas las veces por hacerle el favor. Mario. Luigi. Eres un chupón. Será el... La madre que me parió. Me ha dejado uno de vida. Luigi ha subido de nivel. Los poderes de chupar el balón sin pasar nunca jamás. Le han dado la confianza en esa área para subir de nivel. Tienes buena defensa ahí. Así que un dos. Buen trabajo Luigi. Maldita sea. Siempre igual. Cosas que no cambian nunca. Vale. Flores de hielo. Y... Mario. Cúrate. Te voy a dar un ultrachampiñón. Te necesito con toda la vida. Pero... No se lo cuentes a nadie y que sea la última vez. ¿Vale? No sé cómo demonios estás cada uno de vidas. Será la primera vez. Bueno. Cima del castillo. Cima del castillo. Cima del volcán. Eh... La corona de la princesa Peach está ahí por algún motivo. ¡Hombre! ¿Cuánto tiempo, maletín? ¿Diadema? Eh... Tú no eras un super maletín, super... Es una corona. Es una corona. La princesa Peach toda la vida ha llevado corona. Nunca ha llevado diadema. Eh... Y... Las diademas con el... Con el pelo de Peach a lo mejor quedan... Quedan un poco mal. ¡Si la princesa Peach está aquí! Sigue siendo una corona. ¿Cómo te has podido equivocar en eso? A ver si lo adivino. Como tú también eres de los que crees que la princesa Peach... Que hay... Que estaba en el reino de champiñón... Era de verdad, ¿no? Eh... Fesor... Tenemos que hablar. ¿Había caído junto a buses al volcán? ¿Erupción? ¿Erupción del volcán oportuna es oportuna? No... No había ningún otro momento. No he conseguido computar nuestra mala suerte. Teníamos que llegar justo ahora. Si no tenemos la erupción estaremos perdidos. Afortunadamente la erupción solamente sale hacia arriba. ¡Cuidado con el fuego! ¡Sálvese quien pueda! Matíres y los niños primero. Pero... Vale. Quería... Quería admirar el... El fuego pero no me dejan. Afortunadamente el fuego sale solamente para arriba. Se puede ver en el mapa. Si no estaríamos muertos. Estamos en la cima en el punitero momento de la erupción. Música de tensión, por cierto... Mario, te tengo que subir velocidad. Ah, vaya. Me ha engañado yendo lento. Pensaba que estaba yendo por Mario. No puedo permitir que seas más lento que los enemigos porque te matan. Pero podemos jugar al fútbol. He comprado los juegos de ellos y pienso gastarlos. Son míos y hago con ellos los que quiera yo. Luigi. Luigi. Bien. Por lo menos que se muera uno más. Ahora, a lo mejor teníais que haber ido a por el otro. Sabéis que ese es el que más peligro tiene. Pero debería tener suficiente poca vida para que... Eso. Mario. Mario. Tiene... La verdad es que Mario tiene bastante velocidad, pero... Hay seis. Si llegas a 60, sería un número dando y estaría bastante... Me podría conformar. Tienes que darte un paso corto, ¿no? Pero bueno. No está mal. Espero ser más rápido que los... Que los... Se había camuflado como un toad. Qué desgraciado. No los habéis visto nunca camuflarse como un toad. Mario. Mario. Mierda. Mario sigue siendo más lento. Como si no hubiéramos hecho nada. Au. No me estaba dando cuenta que estaba haciendo este ataque. Aunque lo prefiero a que hagan este otro. Vale. Madrita sea. ¿Cuánta velocidad necesito para ganar a esta gente? Son... Súper rápidos. Comprometido. Vamos a... Vamos a una flor de fuego o algo así, que son baratas. Siempre mirando por gastar lo mínimo posible. ¡Les afecta el fuego! Primera noticia. Si lo llego a saber antes... Les hago más ataques de fuego. Me han dado un pimiento verde por algún motivo. Guay. Vale. Flores de fuego a los tontos de los Goomba... ¿Cómo se llamen? Goombapaches. Supongo que lo sabrán llamar en español. Tendría sentido. Pero todavía no hemos salido del puintero volcán. Y... El volcán no es la única zona que vamos a tener. Mario, ahora sabes que el fuego les afecta, por cierto. Acuérdate. Una flor de fuego bien tirada, a lo mejor, sería buena. Salta un poco pronto... Bien, ¿no? A por Mario. Bien. Miedo me da ese ataque. Ah, Mario. Merece la pena. Además está prendido fuego. Así que debería morirse. Magnífico. Uh, chiquillos. Ya está llegando el momento en el que me estoy empezando a equivocar de botones. Entre Mario, Luigi y bebé Mario y bebé Luigi. Y a partir de ahora todo va a ser súper confuso. Y bastante no bueno para mi salud. Te he visto a transformarte. Así no vale. Así no cuela. Dejar de ser tan rápidos... Es envidia que tengo, que conste. Me da envidia que viváis la vida al límite y seáis súper rápidos. Es envidia. Por lo menos el ataque de dar vueltas ya lo sé esquivar. Y de vez en cuando cuando se llaman los planetas me sale esquivar el otro también. Pero odio a los Goombapaches estos. Tanuki, da igual, se llaman Goombapaches. Y si no se llaman Goombapaches... Yo los llamo Goombapaches. Una moneda nada más que había ahí. Pero tiene que haber alguna judía por aquí. No puede no haber judías en todas las pantallas. Tiene que haberle atacado. Joder, dos y dos. Y pueden curar los cocoteros, aunque a los cocoteros les afecta el fuego también. Así que el plan de acción va a ser bastante fácil. No están yendo a por Mario. Bien. Por lo menos se puede mantener el martillo bastante tiempo atrás. Mario, ya sabes lo que tienes que hacer. Ninguna novedad por ahí, ¿verdad? ¿Quién iba a decir que hasta de todo el juego estaríamos utilizando todavía flores de fuego normalitas? No les ha quitado tanto como esperaba. Luigi, termina la faena. Es la última flor de fuego, pero merece la pena. Genial. No se ha muerto nadie. No tan genial. Deja atacar a Mario. ¡Oh! 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 Muy rápido. Lo voy a curar con toda la vida. Por vanas esperanzas de que no lo maten a lo mejor los otros por accidente. Si no, ya sería desesperante. No vayas a por Mario. Está yendo a por Luigi. Bien. Pues Luigi sí que me sale defenderme. ¡Uff! Afortunadamente maté al otro. De todas formas les queda un ataque. Un huevo para la venga. Vamos a jugárnoslo todo a un solo partido. ¿No están muertos? ¿Por qué no están muertos? Luigi. He empezado a atender con Luigi. Luigi quita muy poco. Y si además se pone a chupar. ¡Míralo! Solo le ha dejado un toque a Mario. No. No. No se puede jugar al juego contigo. El caso es que maten a Mario. ¡Ah! Bien. Lo he hecho muy pronto. Afortunadamente el globo. Un huevo quita muy poca vida. Mira. Eh. Muérete. 152. Lo he hecho. Vamos a ver. Empiezo por ahí. ¡Tres veces! Me estás tomando el pelo. De vez en cuando cambian la estrategia y no me la espero. Mario. Acaba con él. Ni siquiera utilices al bebé. No merece la pena. ¡Por favor! ¡Qué violencia! ¡Chiquillo! ¿Qué quieres? No sé qué quieres. ¿Quieres? 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 ¿Quieres defensa? Creo que hace mucho que no te subo defensa. Vale. Ah, no. Espérate un momento. Ataque quiero decir. Treses. Buen tres. Aunque con los bebés ir a ataque la verdad es que parece un poco inútil. Los bebés los utilizo para revivir a la gente. No quitan mucha vida. Por defecto quitan casi nada. ¿Y Mario? Tío. Super champi. Vas que te matas. No me pidas más. ¡Otra vez! Esta misma combinación y están yendo por mal otra vez. Esto ya lo he vivido. Fortunadamente la historia no se ha repetido exactamente igual. Pero esta vez tenemos que ir con prejuicio máximo. No podemos dejarle vivir. Una flor de hielo para bajar en las defensas a ver si luego el ataque de Luigi les quita algo. Que por lo general no. Así está mejor. Esto es lo que tenía que haber pasado antes con las dos flores de fuego. No se como no se murieron. Lo debía hacer bastante mal. En el ataque. Odio la montaña, volcán, como se llame. Oh, punto de guardado. Bueno. Voy a mostrar. Aquí hay una zona para irse. Si te vas, es para volver a la base de la montaña. Nada más. Es un viaje rápido. Como hubo en el desierto también. Hemos escapado básicamente del volcán. Nos podríamos ir ahora mismo, pero no. Como hemos visto multitud de ocasiones, hay que girar una rueda. Ya está. No tiene más. Es un engranaje incluso. Se veía en el mapa desde el principio y se me ha olvidado decirlo. Es el laboratorio del profesor Fesor del pasado. Bien. Ahí está. Es exactamente igual, pero con el pelo negro. No ha cambiado nada. Es lo único que ha perdido el color del pelo. Seguramente ni siquiera envejezca porque ya es viejo aquí. Lo único es que aquí se teñía el pelo. Porque le daba vergüenza. Le daba vergüenza enseñar que tenía el pelo blanco. Y se teñía el pelo. O a lo mejor luego en el futuro tuvo un accidente de laboratorio y se le puso el pelo blanco. Una de dos. Está lo suyo. Está suyo. ¡Ah! Oh, pero si tengo visita. Estaba tan ocupado que no se había visto. Me llamo Fesor. Estudia los rocas picúes de la historia de este volcán. ¿Cómo llegaron esos bichos rocos hasta aquí? ¿Y por qué están tan enfadados por todo? Ese antiguo misterio es lo único que carta mi atención en estos momentos. Bueno, también estudio el terreno y las piedras y el resto de cátedras de este volcán. Bien. No tengo mucho que ofreceros, pero podéis quedaros todo lo que queráis. Vale, chicos. ¿Por qué estáis tan asustados? ¿Estáis haciendo temblar el suelo? ¿El volcán ha entrado en erupción? Sí, claro. Ja, ja, ja. Ahí va. ¿Erupción? ¿Habéis dicho erupción? Es posible. ¿No te habías dado cuenta hasta ahora? ¿Qué acaba en reducción ahora mismo? ¿Por qué no habéis dicho nada? ¿Qué esperabais? Qué oportunas también las piedras. Va a caer. ¡Debemos apagar el fuego! Si no, los resultados de mis experimentos se perderán. ¡Oh, rayos! ¡Este fiel volcán va a explotar! ¡Debemos apagarlo antes de que vuele todo por los aires! Vale. Eh... Un poco descarado también lo que hay que hacer. No, no había ninguna duda. Y volver a hacer mecánicas antiguas que ya pensaba que se habían olvidado de ellas. Dejar de hacer el Kama Sutra por ahí, por favor. Que estáis delante de desconocidos. Por lo menos todavía sois desconocidos, en teoría. No te conoces por eso, Fesora. No sabe tus gustos aún. No sabe a qué te dedicas por las noches. Hay que apagar esto. Así que... Escupitajos. Es la mejor forma de apagar incendios. Los cuerpos de bomberos, por cierto, son gente entrenada para escupir a voluntad propia. Y así apagan los incendios. Es como funciona. ¡Un momento! ¡Agua! ¡El agua apaga el fuego! ¡Madre mía! ¡Eureka! ¿Cómo no se te habrá ocurrido antes? ¡Creo que mi mente se pone en marcha! El tercer ojo. Esto es... El pasado y el presente. Esto demuestra la teoría que tenía de que lo que ocurre en el pasado influencia... Un momento. Hace falta ponerlo así para que se vea ahí los mundos... El choque de los mundos. Los recuerdos de mi juventud han cambiado. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Será que...? ¡Eso es! Entonces, si las cosas que estamos haciendo en el pasado afectan al futuro... Este juego no tiene sentido. Fin. No, no hay más. No, no hay más. La hemos liado parda en el pasado como si no hubiera consecuencia un montón de veces ya. Y... Habéis... Mario, has llenado de agua tu yo alternativo del pasado y le has aplastado la cabeza múltiples ocasiones. Oh... Ninguna consideración. Pero bueno... Creo que ya puedo cambiar esto. Si ibais a hacer esto a mitad del juego teníais que haber tenido en cuenta algunas cosas antes. No sé, todas las paradojas que habéis montado en el juego antes... Las teníais que haber intentado arreglar o explicar de alguna forma. No de repente... Ah, no, espérate. Lo que hagas en el pasado sí que afecta al futuro. Increíble. ¿A quién se le iba a ocurrir? Ah... Gracias por jugar a los bomberos, pero creo que el laboratorio está perdido. No os preocupéis. He oído hablar del laboratorio que hay al final del Bosque Buu. Me mudaré allí durante un tiempo. Investigaré sucesos paranormales. Además, el profesor Cesar del futuro ha dicho mis recuerdos están cambiando. ¡Qué demonios! ¿Cómo puede saber que sus recuerdos están cambiando? Bueno, no importa. De todas formas, es peligroso que os quedéis aquí. Tengo la sensación de que nos veremos pronto, pero de momento, adiós. Bien. Ah, le hemos arruinado la vida al profesor Cesar del pasado. Seguro que no nos guarda rencor en el futuro. Bueno, le hemos intentado ayudar, la verdad. ¡Mario, has recibido un mensaje del futuro del profesor Cesar! Porque es una cosa que puede hacer, aparentemente. Creo que es la primera vez que lo vemos, pero bien. Me decís, amigos, acabo de completar un invento fantástico. Una máquina increíble, capaz de tener cualquier erupción volcánica. Qué casualidad. Así de la nada. Se está ocurrido, ¿no? Me llegó la inspiración de repente de la nada. Se llama Hidrochorro 4000. Por lo menos el profesor Cesar sabe ponerle números estúpidos que no significan nada al final del nombre, nada más que para adornar. Bien. Es lo único que te salva de la quema, profesor Cesar. Adornar los nombres. Para que parezcan más tecnológicos y mejores. Como su nombre indica, tiene mucha potencia. El 4000, definitivamente. Es que sí. Sabe, sabe, sabe cómo venderte el producto. Tiene mucha potencia. Seguro que querís verlo. Ya habías inventado algo parecido. ¿No te acuerdas del Mario Sunshine? Hidrochorro detrás tuyo para... Disparar agua... No importa. Va a enviar una muestra de su potencia a través del portal temporal. Agarraos bien. ¿Por qué le pones el cono encima a todos los inventos, tío? ¿Tienes un problema con tu vello corporal? Lo sé. Pero no lo pongas en todos los aparatos tuyos. Solo hay que pulsar aquí, en la DS, y ya está. Hecho. Perfecto. Ah, bueno. Tal vez habría que ponerlo en las dos pantallas. Mira la conexión, madre mía ahí. Está tirando agua al portal. No está haciendo otra cosa. Solo que... Sabe calcular el ángulo donde... No has entrado nunca a esta parte de... Hasta este otro lado del portal temporal. ¿Cómo sabes el ángulo en el que tienes que lanzar el chorro y la potencia y todo eso? Va, bien. Hemos apagado un volcán. Porque aparentemente dispararle agua a... El cono de fuego que sale de arriba del volcán y no a la base... Hacia dentro del volcán, lo apaga. De alguna forma. Creo que si le tiras agua a un volcán, no... Pero bueno. Depende de qué cantidad de agua, evidentemente. Me da demostración de fuerza esa. Acabó el espectáculo. Tengo que seguir hurgándole al bicho verde que tengo en el cuarto del trono. Gracias, por cierto, por alejar a la princesa del castillo. Me iba a pedir que limpiara la sala del trono y así no tengo que hacerlo. Solo quería que vierais cómo funcionaba. Ya hablaremos luego. Gracias. Supongo. Las consecuencias de esta interferencia temporal puede tener. De repente nos empezamos a preocupar que interferencias temporales pasen cosas en el futuro. Hemos apagado un volcán que tenía que explotar en esta época y explotó en esta época. Pero acabamos de cambiar en la historia. Otra vez. Ahora podemos entrar al cráter. Eres súper útil, Maletín. Ni siquiera nos hace falta. La gente nos explica los tutoriales por su cuenta sin que estés tú presente. No hace falta. La nube, por lo visto, el cameo de la nube ha sido bueno también. Que no había dicho nada. La nube tenía que despejar el humo. Pero Maletín, ¿para qué nos sirve? Aquí tenemos todas rojos que nos pueden explicar lo mismo que tú. ¿Podemos secuestrar a un todas rojo que nos haga de tío de los tutoriales en lugar que Maletín? Y puede guardar las cosas también. ¿Sería demasiado malo que le obligáramos a tragarse los pantalones para que los pudiéramos guardar o algo?